Doctor Roberto Miranda, yo quiero que él nos explique qué es lo que vamos a hacer el día de hoy y qué es lo que ellos también han hecho legalmente y por qué ambos creen que tienen el derecho de tener a la niña. ¿Cómo está, doctor Roberto Miranda? Buenas noches, Andrea. Mucho gusto. A ver, buenas noches. ¿Qué es lo que han hecho ellos legalmente? Cada quien ha pedido la tenencia, ¿verdad? Hemos encontrado, Andrea, que existen dos procesos judiciales. Una iniciada por Javier con sentencia por alimentos, en la cual Jennifer es condenada a 100 soles mensuales más 200 soles para que pueda dar en víveres. Y por otro lado, casi paralelamente, Jennifer también inicia ante otro juzgado un proceso de alimentos en la que Javier resulta siendo condenado a 400 soles mensuales. Lo cual ya esto implica que existen dos sentencias que entre sí como que se contradicen, pero sí que requiere de una liquidación para que se pueda cumplir con la menor, que es lo más importante. ¿Pero cómo se puede hacer eso, doctor Roberto Miranda, si en teoría uno está pidiendo la tenencia y cómo el otro también al mismo tiempo y cómo uno pide alimentos y el otro también? ¿Cómo se cruza esto? Sí, entendemos que han sido por periodos en los cuales Javier tuvo a la niña un corto periodo, un determinado periodo, y luego que ocurrió lo que hemos visto en las imágenes, Jennifer también ya tomó esta tenencia fáctica de la menor y ahora se está ventilando, entiendo, un proceso de tenencia. Yo creo que aquí, Andrea, lo que es mejor y más conveniente para la menor es que ambos padres lleguen a un acuerdo conciliatorio de una vez por todas, con respecto básicamente a una tenencia que no sea monoparental tampoco, sino una tenencia tal vez compartida, con un régimen de visitas bastante flexible. Habida cuenta que son padres jóvenes que requiere la menor, sobre todo, la presencia de ambos. Yo rescato algo, doctor Roberto Miranda, de lo que usted está diciendo. Ellos son jóvenes, pero evidentemente si están aquí en el programa es porque aman a su hija. Hay un interés en estar cerca de la niña, ambos. Y sí, la figura de la tenencia compartida ahora la utilizan los jueces. ¿Por qué? Porque piensan en el interés superior del niño. Piensan en que el niño tiene derecho a estar con la mamá y con el papá un tiempo, qué sé yo, una semana con uno, una semana con el otro. Que los niños sientan que tienen dos hogares, que tienen más amor aún. Entonces, es mejor incluso a que un papá solamente visite a los niños una noche, un día. No, la idea es que ambos compartan con sus hijos. Entonces, doctor Roberto Miranda, entiendo que ninguno tiene la tenencia ahorita. Legalmente, no hay ninguna sentencia ni tampoco un acta conciliatoria definitiva. Entonces, la idea, lo que usted propone es que ellos dos puedan conciliar y que puedan, de alguna manera, llegar a un acuerdo y que cada uno pueda pasar tiempo con su hija, de manera compartida. Es decir, hoy día yo tres días con mi hija, o una semana con ella, una semana yo. Y de esta manera, ambos puedan estar cerca de la niña. Eso sería lo más conveniente, de modo que no sea, pues, solamente el padre o la madre del fin de semana, ¿no? Y también ver el tema del dinero, de la pensión de alimentos. Básicamente esto, porque ya existen dos sentencias, como digo, e incluso hay una liquidación de devengados que se está ya tramitando en uno de los juzgados. Ok. ¿Ustedes están de acuerdo, conciliar? Estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Están de acuerdo. Perfecto. Jennifer, yo te digo algo. Lo que ustedes tienen que hacer el día de hoy es, el doctor Roberto Miranda los va a esperar, ustedes podrían salir a conversar con el doctor Roberto Miranda y ver el tema de la conciliación hoy mismo, para que ustedes lleguen a un acuerdo y no sigan discutiendo que no vale la pena. Y si les quiero proponer algo, y ojalá que ustedes acepten, la ayuda psicológica de la doctora Marisol Pinedo, para que pueda hablar con ustedes, pueda darles una terapia para que ustedes puedan llevarse mejor. Empezar una relación, digamos, de padres, de papás, exactamente, sin discutir y que les enseñe a ustedes dos a cómo tratarse con respeto por el bien de la niña. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Sarai. Gracias, Jennifer.